Este no es paja, amigo Hola, no hay boche No hay plata ¿Soldá? ¿Soldá? Buen día ¿Qué es la avenida? Esto, ah, respiro No, pero tengo que decir la voz que hace todo lo que está Eh, esta boche Ah, yo no me pongo la voz No, como si Ay, que cerré el culo Ah, acá, ¿Filmá acá mirá? Acá yo, yo no cierro Y vos, mirá en la niña Mirá ahí está tu hija sumada A la ventana A su mano